Naucalpan, México, El Universal. Guión me voy avergonzada por no parar la corrupción que campea en este municipio, por ejemplo, extorsiones de agentes de tránsito, señaló la regidora panista Berta Islas. Donde pesa la suspensión de infracciones de tránsito, policías han sido captados deteniendo y extorsionando a automovilistas. Por el abuso en contra de conductores que circulan por Periférico Norte, Río San Joaquín y Cuatro Caminos, ahora se decidió la retención no solo de las 18 motos de tránsito, sino también de las de seguridad pública, lo que implica el resguardo de cerca de 80 unidades, informó el síndico José Luis Guti. Por los hechos documentados en notas periodísticas, el presidente municipal panista Víctor Galvez Astorga, tomó la determinación de guardar todas las motocicletas, toda vez que algunas podrían ser usadas para extorsionar a automovilistas, reiteró el síndico municipal. En tanto el comisario Luis Alberto Casarrubias ordenó el traslado de las unidades de tránsito municipal, que presuntamente estaban resguardadas en satélite, a la comisaría, junto al palacio municipal, para evitar que salgan a la calle, mientras espera la renuncia del subdirector de tránsito responsable de la custodia de las motos Rafael Barrera Viles, quien aseguró que dejaría el cargo si le comprobaban que había motociclistas deteniendo conductores. Las infracciones de tránsito están suspendidas en Neocalpan, salvo en parquímetros, reiteró el síndico municipal, y las únicas que están facultadas para aplicarlas son las mujeres agentes de tránsito, siempre y cuando estén uniformadas en color negro con una fraja naranja y estén equipadas con terminales electrónicas portátiles, apuntó Gutiérrez. Pese a las múltiples extorsiones documentadas en videos y fotografías, pocos son los ciudadanos que deciden formalizar su denuncia, pues solo hay cuatro procesos. Puedo iniciar 10.000 procedimientos, pero no van a tener efecto legal si no hay quien nos acuse, reiteró el comisario, quien conminó a la ciudadanía a denunciar a quien intenta extorsionarlos en la Dirección Jurídica de Seguridad Pública, y tránsito de Neocalpan en la línea telefónica que opera 24 horas del día 53 718.400 extensiones 1854-1855. La Policía de Neocalpan es una corporación extraordinaria de la cual estoy muy orgulloso. Integrada por 2.500 elementos, la mayoría son buenos servidores públicos, y es desatinado juzgar a todos por 3, 4, 5 o 20 malos elementos que están desprestigiando a la corporación, señaló el comisario Casarrubia Samaral. En la Comisión de Honor y Justicia de la Policía de Neocalpan hay 614 procedimientos de sanción en contra de policías. A la fecha, hay 190 resueltos y a finales de octubre habrá 400 expedientes resueltos, aseguró el comisario. A tres meses de que termine esta administración municipal, la regidora panista Berta Isla Solvera, afirmó que se va avergonzada de no haber podido terminar con la corrupción y no saber a quién recurrir. Porque no hay una línea directa de parar la corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!